César Ramírez tiene 49 años. Dejó los estudios por tener que trabajar a los 15, pero apuesta a que su hijo pueda terminarlos. Cree injusto que se hayan desaparecido 3 mil millones de dólares de PDVSA y que el dinero del Estado no se emplee ni en la educación ni en la salud. Tengo un niño que está estudiando los liceos, por lo menos para la universidad, que yo siempre me la paso en la universidad, que eso lo bueno, prácticamente la estamos y que acomodando, entre comillas. Y bueno, y la broma de también que comaran el hospital, pues, y esa broma, todo lo que hiciera falta. César enfrenta un proceso de rehabilitación por un accidente laboral. Recibe terapias en el Hospital Universitario de Caracas y vive en carne propia las carencias de la salud venezolana. Si tuviera más máquinas, porque ahí hay una máquina, pero ya esas son máquinas ya obsoletas ya y cosas, pues, que hubiera máquinas más equipadas, pues, más buenas. Para ir a su trabajo a diario recorre 56 kilómetros de la localidad de Charayave a Caracas. Gasta 30 dólares mensuales en pasaje, lo que representa el 50% de su salario como supervisor de pasillo en un automercado. Las cuentas no le cuadran porque gasta 120 dólares mensuales para alimentar a seis bocas en su hogar. Todo y todavía no alcanza. Nosotros no tenemos teléfono local, pues, y la luz, hay que uno aquí no paga servicio así, pues, porque allá sí, en vez de que pasan una broma, uno medio paga un recibito y ya, por el medio dólar y ya. En medio del escándalo por la desaparición del dinero de PDVSA, Maduro, quien no atiende las demandas salariales de maestros y trabajadores públicos, anunció la entrega de un nuevo bono para quienes tienen el carnet de la patria. César no se beneficia de este mecanismo del régimen. Porque no, no me gusta esa broma. Lo mío hay que trabajar para uno poder ganar. Y eso, porque hay gente que vive de esa broma nada más. No pierde las esperanzas de poder mejorar su calidad de vida. Según un informe de la agencia Reuters, hay un hueco de 21 mil millones de dólares que no han ingresado a PDVSA. Claro, por supuesto, una buena vivienda, una buena casa. Atacar, o por lo que quien dice que no. Uno pudiera acostarse un carrito. César aspira a que su hijo tenga acceso a lo básico como Internet para poder estudiar. Si tan solo esos 3 mil millones de dólares fueran destinados a los venezolanos, a cada uno le corresponderían 20 mil dólares, según denunció Juan Guaidó. Analistas políticos sostienen que más que combatir la corrupción con las detenciones que ha realizado el régimen, hace una limpieza dentro de sus filas. En momentos en que se atraviesa su peor crisis de impopularidad, mantener el hermetismo es vital. Por eso se pide la cabeza de Tarek el Aysami, presuntamente bajo una lucha de corrupción. Pero una lucha que no debe generar expectativas en la población, sino simplemente es un ajuste de poder. Según la oposición, el dinero que nunca entró a PDVSA es equivalente al monto acordado como parte de la ayuda humanitaria en la mesa de negociación en México. Los recursos que aún no han sido desembolsados son la razón por la cual el régimen de Maduro amenazó con no volver a este mecanismo de diálogo que busca una solución a la crisis que vive Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo para Radio Televisión Martín. ¡Gracias!